Lamentable, es la única palabra para describir la tragedia que arrebató la vida a casi 80 personas pues a pesar de la disertación en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre si los implicados en el robo de combustible en Tlahuelilpanes lo merecen o no, las pérdidas para sus familiares son irreparables. Este viernes los medios se inundaron con dos impactantes noticias, el incendio de una toma clandestina de combustible en Paso de Mata, Querétaro, y la fuerte explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Aunque ambas son lamentables, fue esta segunda a la que cobró vidas pues hoy, a más de 36 horas de la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex, se reporta la pérdida de 79 vidas tras el siniestro. Kentlahuelilpan y Teltipan dieron inicio los sepelios de los cuerpos que ya fueron identificados, sin embargo, la labor de búsqueda de 71 desaparecidos entre estos seis mujeres continúa. Además, autoridades del municipio han puesto al alcance de los pobladores transporte para trasladar a los familiares desde este municipio a los distintos hospitales de la Ciudad de México, en donde aún hay heridos sin identificar. Un caso que ha robado la atención de los mexicanos es el de Christopher Nery Carrillo, un joven de 17 años que, tras la explosión, no encuentra a Lorenzo Neriporras, su padre, pues no lo volvió a ver desde la tragedia. El domingo a mediodía se llevaron a cabo funerales de algunas de las víctimas de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. A la parroquia San Francisco de Asís llegaron los familiares de Mario Reyes, de 53 años. No sabemos lo que sucedió con él. Solo sabemos que ayer salió. Hasta el momento no ha llegado. Nos han dicho personas que lo vieron aquí, él nos dijo que venía a trabajar, que ahorita venía. De ahí no supimos más de él. Él y sus familiares ya lo buscan en hospitales de Hidalgo y de la Ciudad de México, pero desgraciadamente no han tenido éxito. Con información de Zócalo y Enfoque Noticias Foto Tomada mediante captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!